Más de 70 productores de los distritos de Páramo y Rivas, quienes se han visto afectados por la mosca de la fruta en sus plantaciones de mora, recibieron insumos para atacar ese insecto. Esto como parte del compromiso con el sector agropecuario de Pérez Celeón de la Oficina Agromunicipal, entregaron vinagre de manzana, insumo que se utiliza como atrayente para esta mosca. La actividad tuvo lugar en Piedra Alta, donde se les explicó la funcionalidad de este insumo. Esta plaga comenzó a afectarles desde el año pasado, por lo que empezaron a apoyarlos en diferentes actividades, haciendo entregas a diferentes grupos de moreros del cantón. Este producto ya se ha entregado a más de 150 productores. Hicimos una entrega de vinagre de manzana que se utiliza como atrayente para la mosca de la fruta, que ha venido afectando a los productores de mora. Esto es una de las acciones que se ha realizado en acompañamiento al sector morero, una plaga que inició el año pasado y que en junio realizamos una actividad de capacitación en el manejo integrado de la mosca. Eso se realizó en Jardín, agrupando alrededor de más de 60 productores de diferentes localidades. En septiembre hicimos otra donación de vinagre para productores de mora del sector de División, Jardín, La Hortensia. Y en esta ocasión, la semana pasada, los beneficiados de este vinagre fueron productores de Piedra Alta, Macho Mora, Villa Mills, La Piedra, atendiendo a más de 70 productores. Tras una investigación que hizo el Servicio Fitosanitario del Estado, se determinó que este vinagre que se hace en la cima de Dota genera una mayor atracción para el insecto. Con el tema del vinagre, la mayor cantidad de vinagre o el que se consigue en los puntos de venta es importado. Entonces, estuvimos haciendo una investigación de las fuentes de vinagre que se consiguen y estuvimos en coordinación y comunicación con los compañeros del SFB de Cartago. Ellos a su vez hicieron investigación, hicieron unos muestreos con vinagre que se produce en la zona de la cima de Dota. Ese fue el que tuvo mayor captura y por eso decidimos traerlo para los productores. Un producto de excelente calidad que cumple con el objetivo que es atraer a la mosca en las trampas de captura. En el caso de este se les dio un galón por cada productor. Un galón que por la calidad del material se puede diluir con agua y además se le puede agregar azúcar y levadura y potenciar la fermentación que es lo que atrae, ese olor característico del fermento es lo que atrae a la mosca. En la oficina agromunicipal esperan seguir apoyando en las diferentes actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!